Para todo el país, llega Red, 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 llega Fuiste tú, la que siembrame La única mujer en mi vida, que aprendí a querer Solo estoy, y extrañándote Así me es que no te veo, y eso me hace creer Que has encontrado otro amor, mucho mejor que yo Y para ti uno más, que lograste engañar Y has encontrado otro amor, mucho mejor que yo Fui para ti uno más, que lograste engañar Fui para ti uno más, que engañaste Por creer en ti, mi corazón arruinaste Fui para ti uno más, que engañaste Por creer en ti, mi corazón arruinaste Y con cariño, para todos los fans Del red Fuiste tú, la que siembrame La única mujer en mi vida, que aprendí a querer Solo estoy, y extrañándote Así me es que no te veo, y eso me hace creer Que has encontrado otro amor, mucho mejor que yo Fui para ti uno más, que lograste engañar Que has encontrado otro amor, mucho mejor que yo Fui para ti uno más, que lograste engañar Fui para ti uno más, que engañaste 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 Gracias por ver el video